Ahora sí, bienvenidos. Las comunidades educativas de la Escuela de Enseñanza Secundaria obligatoria número 234, Justo José de Urquiza, la EMPA número 1245 y la Biblioteca Popular Cervantes se han unido nuevamente para emprender este espacio cultural que constituye esta vigésima segunda Feria del Libro y Encuentro Cultural que nos propone un modo, bajo distintos matices, de acercarnos al fascinante y apasionante mundo de la lectura y los libros. Comenzamos el pasado 5 de septiembre con un emocionante café literario y a través de este mes se han sucedido varias actividades y hoy, ahora, nos encontramos inaugurando este gran espacio cultural. No es historia, es hoy, es hoy que gritan al mundo de Oriente y Occidente que vuelvan a ser patria. ¿Quiénes gritan? Dos islas argentinas, las Malvinas. Bajo el lema Malvinas 40 años, les damos la bienvenida a autoridades, instituciones, alumnos, socios de la biblioteca, expositores, artistas plásticos, editoriales, artesanos, microemprendedores y muy especialmente al Centro de Veteranos de Malvinas y a cada uno de los que hoy y siempre nos acompañan. ¿Qué expresa ese grito tan potente que osó cruzar océanos, montañas y remover conciencias y razones de otras tierras extrañas? Expresa vivamente que la patria, en su adultez sin prisa y en su soberanía, se afianza con firmeza. Después de dar bandera a las Malvinas, ¿de dar bandera? ¿Pero qué bandera? La de Manuel Belgrano, la argentina. Recibimos a las banderas de ceremonia de la Escuela de Educación Secundaria Orientada, número 234, la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, número 1245, el anexo de formación profesional de la Escuela, número 454, la Escuela de Educación Técnica, número 454, la Escuela de Enseñanza Primaria, número 6.013, la Escuela de Enseñanza Primaria, número 644 y el Jardín Camino de las Moras. Una biblioteca popular pública es un espacio para todos y para todas. En Palme cuenta con una y aquí está esperándolos para que la disfruten. Durante todo el año se ofrecen, junto a las dos escuelas que la albergan, distintas y diversas propuestas con el solo fin de encontrarnos en este, que reiteramos, es un espacio de todos y para todos. A partir del año 2018, formamos parte del Ente Cultural Santafecino, una nueva puerta que se ha abierto para compartir experiencias, literatura y demás expresiones del arte en nuestro querido suelo santafesino, gracias a la gestión de la licenciada Claudia Giacone. Hoy, luego de aceptar la propuesta de sumarnos al proyecto Arte en Pelotas, impulsado por el Ente, con mucho placer, presentamos la obra artística que formará parte de una muestra que se presentará en las instalaciones de la AFA en Buenos Aires. El deporte de nuestro pueblo, plasmado en una obra de arte en una pelota, de manos de nuestra socia e integrante de la Comisión Directiva de la Biblioteca, también exalumna de la Escuela 234 y asistente escolar de la EMPA 1245, Karina Corredera. La licenciada Claudia Giacone se dirigirá a los presentes. Bueno, gracias. Qué sorpresa esta presentación. La verdad que es una alegría. Buenas tardes a todos, a todas. Senador, gracias por acompañarnos en este momento. Es un orgullo volver a estar presente en esta tradicional Feria del Libro que con tanto esfuerzo hace la biblioteca, que año tras año hemos podido visitarla muchas veces, en muchas oportunidades. Hemos presentado libros, hemos traído a la hija de Julio Miño, Olga Miño, en este lugar. Hoy estamos acompañándola con una muestra de Malvinas. Ustedes saben que es el año de los 40, es el 40 aniversario de Malvinas. Tenemos una muestra que nos cedió la Secretaría Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación con un material inédito que sacó este año con muchos de los argumentos geográficos e históricos que sustenta la Argentina para seguir defendiendo en los ámbitos internacionales esta soberanía argentina sobre nuestras islas. Y bueno, este programa especial que realmente no sabía que iba a estar esta presentación, que es un programa que nos propuso la Municipalidad de Belvil. Belvil es capital nacional de la pelota y como el ente también tiene un área del sudeste cordobés, nos propuso que cada localidad, cada institución, todos los que están adheridos al ente puedan transmitir por el año del mundial y lo que significa esa pasión para todos los argentinos pueda transmitir en una pelota y en forma artística el patrimonio deportivo de cada lugar. Que en algún caso son clubes, en otro caso son ídolos, referentes que dio cada uno de nuestros lugares. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe es riquísima en su patrimonio deportivo y estamos viendo realmente obras de arte hechas en pelotas que está presentando cada localidad, cada institución. Esto va a formar parte de una muestra que primero se va a presentar en el predio de Seiza, de AFA y luego obviamente en noviembre va a estar en la fiesta nacional de la pelota en la municipalidad de Belvín. De ahí en más, todas son más, en este caso son 108 pelotas por el momento pero se van sumando todos los días y es algo muy motivador. Luego el año que viene va a empezar a recorrer las 108 pelotas todo el territorio de la provincia de Santa Fe. o sea que va a estar aquí quizás podemos ver para la próxima feria que puedan estar todas las pelotas donde vamos a ver realmente lo que son nuestras instituciones, nuestros clubes, nuestros deportistas en el arte hecho en las pelotas. Así que bueno, les agradezco esta posibilidad y felicitaciones por la participación. a los artistas felicitaciones. Ahora sí invitamos a Karina a mostrarnos esta intervención artística fruto de su creatividad y su amor por nuestro pueblo puestos en colores en esta pelota. convocamos a representantes de los tres clubes de nuestro pueblo Club Atlético Empalme, Club Empalme Central y Club Tigre Overo a acompañarla en este momento junto a los representantes del ente cultural. ¡Gracias! Invitamos a Karina si quiere venir a explicarnos lo que plasmó en la pelota. Un aplauso grande para Karina que siempre está presente. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la comisión de biblioteca especialmente a Andrea y Mirta que fueron las que me hincharon diría para que hiciera esta obra. Bueno, yo lo que quise representar los tres clubes de Empalme hice como si fuera como si fuera un túnel hice todos los elementos deportivos la pelota fue lo primero que puse porque los tres clubes representan el fútbol después patín, tenis, padel, natación, hockey y del otro lado como si del túnel salieran todos los deportistas es como si la pelota fuera el club entran los elementos y el club gracias a todas sus comisiones a todas las personas salen el deportista y en el medio le pinté los tres clubes el trigue obrero el trigue obrero Empalme Central y Club Atlético y la bandera argentina que es la que envuelve a nuestro país espero que le haya gustado y bueno que sirva dejó expresado Jorge Luis Borges de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria manuscritos impresos y ahora digitales los libros representan la diversidad humana son en pequeño formato la humanidad viviente con lo mejor y lo peor que ella tiene sus creencias sus fantasías sus conocimientos sus sueños sus amores y sus odios sus prejuicios sus pequeñeces y grandezas los libros nos ayudan a derrotar los prejuicios racistas étnicos religiosos e ideológicos entre los pueblos y las personas y a descubrir que por encima o por debajo de las fronteras regionales y nacionales somos iguales que los otros somos en verdad nosotros mismos la historia es un hilván de hechos y de palabras está en la memoria de los hombres y mujeres y se comparte a través de los libros y así la historia los libros el pasado y el futuro se entrelazan y unen y forman un tejido que nos envuelve y nos cobija la vida de los libros nos enriquece y nos transforma nos hace más sensibles más imaginativos y sobre todo más libres más críticos del mundo tal como es y más empeñados en que cambie también él y se vaya acercando a los mundos que inventamos a imagen y semejanza de nuestros deseos y sueños ha llegado la hora les proponemos un recorrido por múltiples espacios numerosas y variadas actividades para estos dos días los invitamos a compartirlas y hacer extensiva la invitación para que este acontecimiento se convierta verdaderamente en un espacio de todos convocamos a representantes de la comuna de Empalme Villa Constitución a la presidenta de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Cervantes Andrea Bianco a la directora de la EMPA número 1245 profesora Andrea Santa Cruz a la directora de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada número 234 profesora Mirta Gambini a realizar el corte de cintas para dar por inaugurada nuestra vigésima segunda feria del libro y encuentro cultural de la Comunidad Gracias.